Momentos de terror y pánico vivieron vecinos de la colonia El Hormiguero en Guadalajara la noche de este jueves. Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos secuestradores se registró al filo de las 9 de la noche sobre la avenida del Parque y la calle Europa, dejando como saldo a dos delincuentes abatidos y uno más lesionado. Los primeros reportes vecinales indicaban a las autoridades sobre múltiples detonaciones de armas de fuego en el lugar. Colonos aseguraban ver a civiles portando armas largas y enfrentándose a disparos contra soldados en plena vía pública. Con total hermetismo, las autoridades omitieron dar información en el lugar de los hechos. Horas más tarde, la Fiscalía del Estado confirmó que el saldo del enfrentamiento fue dos presuntos delincuentes muertos en manos de las autoridades federales y otro más que recibió impactos de arma de fuego pero que logró sobrevivir. La balacera se desató luego de que los uniformados federales avistaron a un vehículo forfigo cuyos tripulantes mostraban una actitud evasiva y en el cual pudieron apreciar que una mujer forcejeaba con varios sujetos. Al aproximarse al automóvil para conocer qué era lo que estaba ocurriendo, los delincuentes dispararon en contra de los representantes de la ley, por lo que estos, al repeler la agresión, dieron muerte a dos de ellos, de quienes su deceso fue reportado en el lugar de los hechos. La mujer que viajaba en el automóvil había sido privada de su libertad y tras la refriega de balazos, pudo ser rescatada por las autoridades. La víctima tenía varias huellas de golpes y fue llevada a recibir atención médica hasta el puesto de socorros más cercano. Hasta el último corte informativo se sabe que el secuestrador herido seguía grave de salud, siendo atendido en un puesto de socorros en calidad de detenido. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna